Buenos días, hermanos. ¿Qué tal se encuentran cada uno de vosotros? Damos gracias al Señor. Vamos a la meditación del día de hoy. Busquemos la Biblia en 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1, y luego también vamos a leer el 13. La palabra de Dios está escrita así. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y moraba Maybeboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Meditemos en estos versículos que se encuentran aquí sobre la vida de Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Era hijo de Jonathan. Tanto Jonathan como el rey Saúl, su padre, y sus otros hijos del rey Saúl, habían muerto en un combate en el monte Gilboa, frente a los filisteos. Aún la Biblia dice que sus cuerpos fueron exhibidos en el muro de Betsan. Y luego fueron incinerados y luego fueron enterrados. ¿No? Jonathan había amado al rey David como a sí mismo. Este Jonathan había dejado a un hijo que tenía un problema, una dificultad. Según la Biblia, esa dificultad tenía lisiados sus ambos pies. Una persona cuando está lisiado sus pies, esto significa que está falta de movilidad. Depende de otra persona para poder caminar y para poder hacerse esta actividad. Hay una dependencia de alguien. Pero sin embargo, Mefiboset, por la misericordia que tuvo el rey David, fue invitado para que participe de la mesa del rey todos los días y a vivir en Jerusalén. Eso solamente lo hace el Señor, la gracia de Dios. Nosotros, ¿qué podemos aprender a través de este contenido bíblico, a través de la Biblia o sobre todo a través de la vida de Mefiboset? Nosotros, de igual manera, por causa del pecado, nosotros estamos atados. Vivíamos en nuestra concupiscencia conforme a las obras de nuestra carne. El diablo nos había engañado. Éramos esclavos del diablo. Y no teníamos esa libertad hasta que cuando, escuchando la palabra de Dios, hemos recibido la salvación y el Señor nos ha dado esa libertad. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El plan y el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como está escrito en la Biblia, dice así, y el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. San Lucas 4, versículos 18 y 19 está escrito este contenido. El plan y el propósito de la venida de Jesús era dar esa libertad a los oprimidos, a los que no tienen ningún tipo de esperanza. Y nosotros, igual que Mephiboset, por causa de nuestros pecados, también estábamos en esta condición. Hasta que vino, llegó la misericordia de Dios a nuestra vida. Por eso, en Tito, está escrita la palabra de Dios, no salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, nosotros también hemos sido perdonados. Cada uno de nuestras maldades hemos recibido su perdón, por su gracia, por su misericordia. Así como Mephiboset comía todos los días en la mesa del rey, nosotros también hemos aceptado esa invitación. Por eso, el contenido que aparece en San Lucas capítulo 14, aparece sobre la gran cena. Ahí dice, en ese pasaje dice aquí, sobre todo en San Lucas capítulo 14, versículo 15 dice, bienaventurados el que coma pan en el reino de Dios. Nosotros hemos recibido esa invitación para que comamos pan en el reino de Dios. Algún día estaremos ahí para siempre, como estuvo Mephiboset, comía todos los días en el banquete del rey. Nosotros algún día estaremos en ese gran banquete. Por eso la Biblia en Apocalipsis está diciendo, gocémonos y alegremos porque ha llegado la gran, digamos, ha llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. La esposa que es la iglesia se ha preparado. Está vestida con lino fino, limpia y resplandeciente. La iglesia está preparada para ese gran día. Aunque nosotros en este mundo no hemos recibido ningún tipo de invitación de ningún rey terrenal, pero nosotros hemos obtenido una mejor invitación. Nos ha invitado el mismo rey de reyes, señor de señores, para que vivamos en una eternidad con él, infinita. Allí será la gran alegría. Allí será el gozo eterno. Así como Mephiboset fue invitado por la misericordia que Dios tuvo a través del rey David para que todos los días participe de la mesa y viva en Jerusalén. Nosotros también hemos sido invitados. Hemos recibido la salvación para pronto ir a la nueva Jerusalén que está preparado para cada uno de los que hemos recibido la salvación. Porque Dios es grande y maravilloso. Él es amplio en perdonar y su gracia ha sido infinita para con nosotros. En capítulo 36 versículo 5 dice, he aquí Dios es grande, pero no desestima a nadie. Dios por su misericordia no nos ha desestimado a nadie. No ha visto nuestra condición en que nos encontramos. Así como Mephiboset, él no está apto en esa situación para ayudar al rey David a la guerra porque está imposibilitado. Está un hombre lisiado, pero sin embargo participaba de la mesa todos los días del rey. Vivía en su palacio. Vivía en Jerusalén. Esa es la gracia de Dios. Esa es la misericordia de Dios que ha obtenido con la vida de Mephiboset. Así como también lo ha obtenido con nosotros los que hemos recibido la salvación. Por lo demás, hermanos, damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de meditar este tiempo más en su palabra, esperando que sean bendecidos grandemente en el Señor. Hasta pronto.